Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly, vamos a divertirnos un rato con Pokémon Púrpura. Estoy en Meseta, en Ciudad Meseta, ¿vale? Había ido por la parte derecha, pero bueno, estaba hablando con unos colegas y tal, y nada, me he dado una vueltecita. Me he mentido un pasado fascinante, se nota que tu alma ha viajado mucho, se puede estudiar, puedo estudiar tus más rotones, observar tus vidas pasadas mediante rotometría. ¿Quieres probar? Sí. Tu pasado está pasando frente a mis ojos, veo una vida que viviste, ¿en qué lugar es este? Pues yo desde Canto, amiga. Ah, lo estoy viendo, sí, muy claro, ¿no? Desde la vida. Viajaste con tus compañeros Pokémon, que te seguía a todas partes. ¡Tacham! Está terminada, espero que te guste. ¡Eh! ¡Pica Ibi! Vale, le he jugado todos, así que me merezco todas las estas. Vale, pues vamos a darle rápido. ¡Eh! Está bien esto, eh. Las... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el bolso solo! ¡El bolso solo! ¿Lo visteis ahí a la derecha? ¡Buah, chaval! ¡Qué salvaje los fallos que tiene este juego, eh! ¡Salvaje los problemas de este maldito juego, chaval! ¡Es brutal! Si no, es que he jugado todos, tío. Todos estos de la Switch los he jugado. ¡Causa esta sensación! ¡Sí! ¡Súper concursos! ¡Ninguno! ¡La verdad! ¡Venga, espero que te guste! ¡Funda Pokerreloj! ¡Venga! ¡Y la última! ¡Pierdo más tiempo aquí que yo qué sé! A ver, vamos a ver... ¡Tacham! ¡Funda Móvil Arceus! Creo que me voy a poner esa, que seguro que está guapísimo. No, esto... ¿Dónde era? ¡No! ¡Aquí! ¡Llamar! ¡Eh! ¿Cómo era lo de la vestimenta, tío? ¡Aquí! ¡Fundas de Móvil! ¡Fundas Arceus! ¡Mira qué guapo, chaval! ¡La Pikaibi! ¡Mola, eh! ¡Esta de Pokerreloj! ¡Bueh! ¡Están sin más! ¡Es que esta! ¡La de Galar! ¡Uf! ¡Me gusta la de Arceus! ¡Y me gusta la de Ibi! Creo que voy a poner la de Ibi. ¡Gafas de pasta negras! ¡Las voy a poner, que estoy jugando con gafas! ¡Garra deportiva! ¡Gasgo escolar! ¡No! ¡La gorra deportiva! ¡Mochila! ¡Veis! Pues me gusta más la escolar. ¿Qué quieres que te diga? ¡Guantes escolares! ¡Zapatos! ¡Pues voy a poner estos! ¡Cacetines grises! ¡La juego con esto! ¡Me gusta! ¡Uniforme de verano! ¡Uniforme de invierno! ¡Pues voy a ir con el de invierno! ¡Vamos así! ¡Sí! ¡Vamos así! ¡Qué bajadas de rendimiento, tío! ¡Qué bajadas de rendimiento! Vale, pues me voy a subir. No veo ninguna... No veo ninguna Pokeball ni nada. Vamos a ir un poquito directos a la historia. Y luego he quedado con unos chavales para... Con unos colegas. Para ir viendo cositas. Con ellos enchufarnos y tal. A ver, aquí veo una Pokeball, así que... ¿Esto qué es? No puedo darle, así que nada. Vamos a coger esta Pokeball. Un Ether. Voy a actualizar la... Capturadora. Ahí está. No veo Pokeball, así que vamos a seguir. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¿Quién es este? A los malos, ¿no? Recluta A. ¿A qué esperas para unirte al Team Star? ¿No ves que...? No ves que irías derechita al estrellato. ¿Tú de qué árbol te has caído, tía? ¿Es que no quieres vivir los mejores años de tu vida rodeada de colegas? Creo que pasó. A ver, me parece que no te estás enterando. Nos han pedido que reclutemos a más gente. Si no lo hacemos, nos quedará una mega bronca. Lo siento. ¿Debería ayudarla? No debería meterme. Ey, ¿tú qué leches eres? Ahora estamos ocupados. O es que no lo ves. Si quieres unirte a la banda, pues... Te desesperas. Somos el gran Team Star. Los amos del Cotarro. ¿Habrás oído hablar de nosotros, no? No. Primero la otra chavala y ahora tú. Y yo creía que unirnos al Team Star dejaría de tratarnos como unos mindundis. Pues no dejemos que nadie se ría de nosotros ni restrigue nuestro honor por el fango. Toca echar un combate, te gusta o no. Bien dicho. ¿Te importa vigilar un rato a la cuatro ojos? Ya me encargo yo de que el tío esté con una jeta de aquí a mañana vía las estrellas. Pues nada, en medio de la ciudad, un combatito. Primer enfrentamiento contra el Team Star. Zidou. Nivel 8. Somos nivel 14. Vamos a hacerle placaje. Igual está ahora el volumen un poquito alto del juego. Vamos allá. Vamos a darle... Fuera. Perfecto. Vale. Recluta Star ha perdido ya directamente. Bueno, al final soy yo la que está viendo las estrellas. Pues sí, amiga. 416 poké dólares. No son muchos, tampoco pocos. Pero me vienen bien. Pero tú de dónde sales? Él es muy fuerte. Pedazo de rota. Yo flipo. No me deje... No me deje selección. Voy a tener que vengar a mi compañera. Pero bueno. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Uf, la delegada. Ya verás seguro que se pone a dar la lata. Milu, te parecerá bonito, ¿no? Si tantas ganas de irte a combatir contra alguien, que sea contra mí. ¿Me oyes contra mí? Lo que parece es que el Team Star me ha... Ah, perdona por meter la pata. Ni me había dado cuenta de que erais los pelmas del Team Star. Ya estáis otra vez intentando forzar a la gente para no ser a vuestra banda, que sí. Si no, si digo que no, huela. Lo sabía. Como si la delegada normalmente podría... Pondría fin a sus tonterías de inmediato. Pero tengo una idea mejor. Combatir. Encárgate tú de ellos, Milu. Así estrenas el objeto ultra hiper mega secreto que te he traído. Has obtenido Orbe Tera Cristal. Metes el Orbe Tera Cristal en el bolsillo de objetos clave. ¿Vale? Una esfera que encierra su poder. De la Tera Cristalización. De la Cristalización. Al cargarse de energía permite a los Pokémon Tera Cristalizarse. ¿Vale? A ver si no se le da. Sirve para Tera Cristalizar en el combate. Por ejemplo, me da que cuando Fiddow se te desescalice será tipo Hada. Hay que hacer un cursillo especial para que te den un Orbe. Pero han movido un par de hilos para conseguirte uno. Podría soltarte el rollo de cómo usarlo, pero creo que es mejor que veas Nación por ti mismo. Venga, lío. Oye. Gusta. ¿Vas a usarme para que este tío aprenda sobre la Tera Cristalización? Será una broma, ¿no? ¿Acaso tengo cara de tutorial? Si tanto te molesta, pues enfrentate a mí. Creo que me quedo con el novato este. Prefiero tener posibilidades de ganar al menos. Vale. En sus marcas. ¿Listos a combatir? Yungoth. Vale. Cambiar de Tera Tipo. Pasar, por cierto. Ha de pasar cierto tiempo hasta que puedas volver a recurrir a la Tera Cristalización. Así que piensa bien curar a tu equipo en un centro de programa. Vale. Vale. Y... Vale, pero no me interesa, ¿no? Vale. Voy a usar este porque... Bueno, puedo usar este. Y uso el picotazo Tera Cristal. Y ya está. Vale. Vale. Ah, bueno. Tenía el... Bueno, da igual. Tenía a Quashley con el agua. Salvaje, ¿eh? Qué salvaje, chaval. Qué salvaje. Los ojos me hacen chirivitas. Y mira la del Star como baila. Manda huevos. Hay que ser inútiles. Eres de lo que no hay, Milu. Has bordado la Tera Cristalización. Hay buen truco. Si tu Pokémon usa movimientos de tipo, de su Tera Tipo se multiplica su potencia. Algunos Pokémon adoptan un tipo totalmente diferente al suyo cuando se Tera Cristalizan. Lo que abre un montón de puertas a la hora de formar equipos y estrategias. Por cierto, el Orbe Tera Cristal no puede usarse varias veces seguidas. Tendrás que curar a tu Pokémon en un centro Pokémon para cargarlo de nuevo. Ah, no es que se vaya recargando poco a poco. Es que tienes que curar obligatoriamente. Tengo que irme pitanto. Astrolavista. Pues es una liada, ¿eh? Por si no te había quedado claro, el Team Star reúne a lo peorcito de lo peorcito del alumnado. Tren de cabeza a los profes porque se dedican a ir ardiendo el cafre por ahí en pandilla y faltan muchísima clase. Oye. Muchas gracias. Nos vemos. Menudo héroe estás hecho, Milu. No me sonaba de nada la cara de esa chica. Se habrán mudado aquí hace poco como tú. Eso sí. ¿Has visto esa mochila de Edie? Me ha parecido súper achuchable. Pues sí. Bueno. Bien. Bien está lo que viene acá abajo o algo así. ¿Listos para ir a la academia? Pues arreando. Esas escaleras infarnales no van a subirse solas. ¿Vale? A ver, lo suyo es dar una vuelta aquí abajo un poquito. Ve a la academia. ¿Y este qué? A ver si siguen organizando la búsqueda del tesoro. Ajá. A ver, ¿en las papeleras habrá algo? Se puede ver. No se pueden revisar, ¿no? Las papeleras. Mira, ya tienen ahí un whistle. Este no me dicen. Ah, no hay nada. Vamos directamente a la academia, ¿no? A no ser que vea un objeto ahí a lo lejos. Un buzón. Unas mesas de cafetería sin cafetería cerca. Ah, sí, esto. Comía uno, pero en la vida real, ¿eh? Entonces, Cinea... Eh, ¿y esto? Vaya bug, ¿no? ¡No! Pero, ¿y cómo... ¿Cómo pasa ahí? Si estoy viendo objetos... No me dejan. Bueno, esto es una liada... De tres palas de huevos. Estoy en el tejado de este chico... Y no me deja... Va, paso. Paso. Eh, si quiero esos objetos... Tengo que ir por aquello de ahí. Qué liada. La verdad es que cada vez peor, ¿eh? Game Freak. La vas liando... Poquito a poco. Academia UBA. Cuidado, meseta. Algún objeto... Va fatal, tío. ¿Hay ningún objeto por aquí? Mira, y vuelve a aparecer este de la pared. Es alucinante, tío. Y vaya manera de caminar. Bueno, pues se ve que no hay ningún objeto aquí. Hay que ir de la casa. Pues lárgate. Vale. Vale, vale, vale. 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 Bueno, pues... Pues... Vamos a entrar aquí, ya. Se vendrá cinemática, entiendo. Bienvenido a la academia UBA. Este es el vestíbulo. Desde aquí puedes ir a las distintas instalaciones de la academia si quieres preguntar por alguna asignatura. Aquí tienes la secretaria. La entrada es tan amplia que sería ideal para un combate Pokémon, pero es estrictamente prohibido. Lo pone hasta en el reglamento. Hola, Milu. Hola, Benvencia. ¿Qué tal ha ido tu primera travesía hasta la academia? Ha divertido mucho. En parte, gracias a Benvencia. De eso estoy seguro. Se puede contar con ella para lo que sea. No me esperaba menos de la delegada con rango de campeona. Muchas gracias por acompañarlo hasta aquí. De nada. Si ya nos hemos hecho amigos y todo. ¿A que sí, Milu? Antes de que se me olvide... Nos hemos cruzado con dos miembros del Team Star. ¿Cómo? ¿Dónde? Estaban acosando a una chica con una mochila de Eevee frente a las escaleras de la entrada. Gracias por avisarme de algo tan grave. ¿Sabes si siguen ahí? Milu los ha espantado por las malas. Entiendo. Está muy bien que quieras ayudar a los demás, pero no puedes meterte en ellos ya en tu primer día, Milu. Y tú, Mencia, si presencias algo así, lo que debes hacer es llamar de inmediato a un profesor. Sí, tiene usted toda la razón del mundo. Con que una mochila de Eevee es posible que se trate de Noa. En este caso es un gran alivio tenerla de vuelta. Mencia, ¿te importaría contarle a Tinio lo que ha pasado con el Team Star? Siendo vuestro tutor, estoy seguro de que querrá estar al tanto. Enseguida voy a mirar. Mirad que tardéis. Dirigidos a vuestra aula. Chicos, las clases están a punto de comenzar. ¿Sabes dónde está primero A, Milu? No te preocupes, yo te hago un baño. Vamos. ¿Y esas letras? Mirad cómo se mueven los pies de los alumnos. Tío, buenas Tinio, hola clase. Hoy trae con notición, seguro que os hace muchísimo la ilusión. ¿Qué queréis saber? Pues claro que es, que es. Tendría que haberos avisado antes, pero a partir de hoy vamos a ser uno más en clase. Anda, ¿quién será? ¿Dónde está? ¿Dónde? Adelante, ya puedes entrar. ¿Por qué no les dices cómo te llamas? Milu. Parece un poco bronzoso, ¿no? Aunque también tiene un aire misterioso. Seguro que estáis deseando saber más acerca de vuestro nuevo compañero, ¿no es así? ¿Alguien quiere preguntarle algo? ¿Qué es lo que más te gusta hacer con los Pokémon? Pues a mí atraparlos. Ah, guau, en eso coincidimos. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Venga, ¿puedo? Ahora que eres estudiante de esta academia. ¿Cuál es tu objetivo? Completar la Pokédes. Vaya, ¿tanto te gusta atrapar a Pokémon? Me han hecho bien instalándote la aplicación de la Pokédes entonces, ¿no? Gracias por presentarte, Milu. Me llamo Zinio. Además, es el vuestro tutor. También me imparto la asignatura de Biología. Voy a sentarte allí mismo, en la segunda gráfica. Espero que os llevéis estupendamente y que estudiéis mucho todos juntos. Bienvenido. Ya puedes explorar la academia por tu cuenta. ¿Vencía? Hay una clase de combate disponible. Ahora puedes moverse por la academia. Los iconos de los personajes se asignan en los puntos donde es posible que ocurra algo interesante. Deja un lugar que te llame la atención y visítalo. Vamos al comedor a ver a este tío. ¡Oh! ¡Aquí estás! ¿Te acuerdas de mí? Sí. Voy a decirle que no caigo. Pero bueno, si te doy la Pokémon especial para mi Gaidon, no me digas que se te olvidó presentarme. Pues me llamo Damián. Tú, no hace falta que me digas quién eres, lo sé de sobra, Milu, ¿verdad? ¿Has hecho buenas migas con la delegada? Es la comidilla de la academia. Mira que no suelo pisar la academia, pero con tal de conocer al famoso estudiante en un huevo, hoy he hecho una excepción. Necesito que me prestes tu fuerza para algo muy importante, pero si aún no te he explicado en qué consiste, ¿es que dices que sea todo o qué? A lo mejor te sorprende, pero donde aquí me ves, soy todo un cocinillas. Me encantaría ir de picnic por ahí y ir a mi propia comida. Ahora mismo estoy investigando recetas sanas para hacer que los Pokémon se sientan mejor. Y en un libro que descubrí hace no mucho, encontré información, la más de interés, leí que hay unos condimentos capaces de curar todos los males, las especies ocultas. Existen cinco en total. Si se pulverizan, basta con una pizca para beneficiarse de suelto contenido nutritivo y mejorar el flujo sanguíneo. Incluso retrasan el proceso de envejecimiento y fuerzan el sistema inmunitario. También dice que solo pueden encontrarse en faldea y que son una auténtica rareza. Lo malo es que estas están custodiadas por unos Pokémon llamados Dominantes, por lo que hacerse con ellas será todo un retreto. Esos dominantes puede que sean como este. ¿Vale? Parece un Dunfang, ¿no? El área cero estaba poblada por criaturas de aspecto peculiar. Conforme descendíamos, la duda se acrecentaba en nuestro interior de si aquellos violentos y pequeños seres eran o no Pokémon. Una de esas bestias hirió gravemente a un miembro de la brigada, por lo que nos vimos obligados a retroceder. Monstruo de área cero. Es un Dunfang. Uno de mis compañeros tuvo la gran suerte de tomar esta fotografía fortuita, a pesar de las similitudes con el Pokémon Dunfang, la textura de la piel y su manera de rodar no concuerdan. Lo cual me hace pensar que se trata de una especie distinta. Su aspecto me recuerda al de una rueda de hierro. Bueno, vale, será el Dunfang, pero futurista en este caso. Si pudiese, iría yo solo, pero los combates... ¿Pokémon no se quedan fatal? Vaya. Ya me entra el bostezo. Tampoco tengo amigos con Pokémon fuertes y sinceramente preferiría no recurrir a la delegada. Es un poco pesada. Ahí es donde entras tú, necesito que me eches una mano. Sí. Espera, espera, no hace falta que me respondas ahora mismo. Por ahora no te voy a marcar en el mapa los lugares donde aparecen... Ah, por ahora te voy, ¿vale? Donde se encuentran los dominantes. Mola mi funda, ¿eh? Dragón engañoso, temblor de tierra, temblor volador, roca muro y excavador de acero. Vale. Senda legendaria. Vale. Aún hay más detalles, pero tengo que contarte. Que contarte, pero eso será la próxima vez que nos veamos. Mientras tanto, toma esto como gesto de buena fe. Saquito de polvo estelar. Vale. Vale, ¿y ahora qué? Consúltalo con la almohada. Vale. ¿Quién me llama? Mamá. Hola. Hola, menú. ¿Te has hackeado el móvil para poder hablar contigo? No te importa, ¿no? ¿Quién me has qué? Es la chica de esta. A ver, como te lo explico. Básicamente, he tomado el control de tu móvil. Me llamo Cassiopeia. ¿Quién me llama? He oído hablar de ti. Todo el mundo dice que eres un entrenador con mucho talento. De verdad, si eres tan fuerte como todos dicen, me gustaría pedirte un favor. ¿Conocerse al tino de estar? Sí. Mejor, así ya sabes de qué te hablo. Es un grupo de gamberros formado por alumnos de la academia. Lo único que saben hacer es causar problemas y crear malos rollos entre los estudiantes. Y no, yo no pienso quedarme de brazos cruzados mientras siguen haciendo de las suyas. He estado ideando un plan para hacer los polvo y conseguir que el grupo se disuelva. La operación Stardust. La cosa es que... Que para llevarlo a buen puerto necesito aliados, alguien capaz como tú. ¿Te interesa? Sí. No hace falta que te decidas ahora. Ya lo hablaremos con más calma en otro cuento. Venga. Todo para después, tío. Márgame lo que me quieres recargar. Te ruego que vigiles el volumen cuando hables por teléfono dentro de la academia. Tendré más cuidado. No querrás que la gente vaya enterándose de tus conversaciones privadas por ahí, ¿no? Si es que son tantas las cosas con las que uno ha de ser productor hoy en día. Bueno, jovencito, no te entretenes. Un zarúa. Ahí. Así que el Team Star. Vale. Vale. Mira, este libro que sobresale. ¿Te agradeces Pokémon? ¿Quieres leerlo? Sí. ¿A dónde quiero ir? Vamos a ver la sala de profesores. Y... Y ya está. Pues vaya pelos esta. Bu... 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 Por cierto, ¿recuerdas que te he preguntado antes de clase? Has dicho que tu objetivo consiste completar la Pokémon. La Pokédez, ¿verdad? Me parece estupendo, pero ¿por qué no haces como yo intentas alcanzar el rango de campeón? Vale, pues estaría genial. No te lo has pensado dos veces, déjame al menos que te explique cómo conseguirlo. Vale. Los campeones no solo entrenamos a nuestros Pokémon. Bueno, también cautivamos al público con los combatazos. Ok, nos marcamos. Somos la flor innata de los combates Pokémon, así te lo digo. Si logras demostrar tu fuerza en la liga Pokémon, serás un campeón con todas las de la ley. Para obtener este rango no basta con asistir a las clases. Tienes que superar los 8 gimnasios Pokémon, hacerte con sus medallas y por si fuera poco, después tienes que presentarte a una prueba aún más chunga el examen del campeonato. Eso sí, si logras aprobarlo te sentirás como un auténtico campeón, porque es lo que serás. Es una distinción que te da muchísimo caché, te lo aseguro. Es el sueño de todo entrenador. Ya sé que está mal hechos a flores, pero yo logré el rango de campeona durante mi anterior búsqueda del tesoro. A lo mejor aún no sabes de qué va esto del tesoro. Pero te lo explicarán dentro de poco. Es un proyecto muy importante, pero que muy especial. La anterior se celebró al poco de iniciar el curso. Saldremos de aventuras fuera de la academia y podremos aprender mucho por nuestra cuenta. Además de pasarlo en grande. Ahora que caigo, puede que esa experiencia en sí que viví yo fuese el verdadero tesoro. En plan metáfora y tal. Vale, bueno, fijo que guiarte me ayuda a mejorar a mí también, Milo. Voy a registrar en tu aplicación mapa donde están todos los gimnasios por si las moscas. Vale. Vale, al forno, gimnasio de pueblo, alta mía. Travesía de la victoria. Vale. Pues ya tenemos aquí ambas cosas. Vale, pues hasta aquí el primer capitulito. Vale. 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 Vale.